Ahora estar protegido es más fácil. Paga tu programa oncológico sin salir de casa, con pago en efectivo, a través de la banca móvil o banca por internet de Bambif. Ingresa a la web www.bambif.com.pe o a la Bambif App a través de tu smartphone. Ve a la opción Pagar y selecciona Servicios. Escribe Oncosalud y elige la opción Renovación. Escribe tu código de afiliado y selecciona tu cuota a pagar. Finalmente, confirma el pago escribiendo el SMS Token o tarjeta de coordenadas. ¡Y listo! Tu pago se habrá realizado. Nada te impide estar más protegido. Oncosalud. Tu lucha. Mi lucha.